Desde su llegada del fútbol turco a Envigado, Oriánica Velázquez tiene una sola preocupación, ¿cómo celebrar goles? Alguna que otro baile turco que la verdad solamente mueve los hombros y ya, pero no, de resto creo que la satisfacción va por dentro, el abrazarnos, el agradecer al equipo por permitirme anotar, yo creo que esa es la celebración de siempre, pero seguro una que otra celebración sacaremos acá con las niñas. Y es que la confianza de Marcar está intacta, sus 13 anotaciones en Europa y jugar con viejas conocidas de la selección Colombia alimentan su ilusión de triunfar en la naciente liga femenina. Bueno, tenerlas ahí, son unas excelentes pasadoras, como te digo, muy técnicas todas, así que espero que el trabajo sea mucho más fácil de lo que parece adelante y poder ser una de las, de los ataques más efectivos en la liga. Además, espera contribuir con su experiencia al crecimiento deportivo de las juveniles. Muy bueno técnicamente, muy guerrerito, muy aplicado, pues trabajar con la mayor intención de que las cosas nos fluyan y nos sirvan en el campo para sacar los resultados necesarios. El debut de la Guajira será este sábado cuando enfrenten a Bucaramanga en el Polideportivo y el Cateringismo de la Ciudad de los Santos. Gracias. ¡Gracias!